Reflexionemos con el pan diario. Buen día, queridos hermanos. Juan 21, 17, la versión Reina Valera 1960, dice Le digo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este corto versículo contiene una serie de enseñanzas bien interesantes. Pedro había negado al Señor por tres veces y es la tercera vez que el Señor le pregunta si de verdad le ama. Dando a entender que le había perdonado su falta. Pero Pedro se entristece porque el Señor le pregunta y le dice algo más, Tú sabes todo. El reconocimiento de Pedro a la omnisciencia del Señor es algo que nosotros debemos tener presente en nuestra vida. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo y es bueno que lo tengamos presente en todo lo que hacemos, hablamos y actuamos. La tercera cosa que me encanta de este pasaje es que el Señor, a pesar de que Pedro lo había negado, a pesar de que Pedro le había fallado, ahora confía en Él y le dice que apaciente las ovejas, le da ministerio. ¡Qué precioso es el Señor! Él siempre está de nuestra parte, Él siempre está de nuestro lado. Confía en Él que Él sí espera que tú hagas las cosas bien. Vuélvete al Señor y deja que Dios haga todo en tu vida. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día.